Yeeeey, yey, cha cha Y aquí Riusplay En uno gameplay, hoy estamos con los compas En Kartikfo Hola ¿Qué tal? Hoy vamos a dibujar unos cuantos Dibujitos, a ver, vamos a poner unas frases Que se nos van a ingeniar a nosotros Y a ver si podemos seguir el hilo de los demás O hacemos una barbaridad, una locura O un dibujo super tonto Siempre nos pasa eso Así que dicho eso, vamos a darle a empezar Y comenzamos en 3, 2, 1 Adiós Vale, 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 va a estar terminando el tiempo Y nos va a tocar la frase del primer compa A ver que tal, a ver que tal está Rius sudando en una hacienda ¿Qué? A ver, a ver, a ver, esto que es, vale, una hacienda es una casa, ¿no? Vale, así que hacemos aquí una casa Hacemos aquí una casa Ahí estamos, vale, y hacemos aquí como un verde Un verdecito Y la casa la vamos a pintar de color marrón La pintamos de color marrón la casa Ahí estamos Y hacemos aquí el techo rojo El techo rojo, ¿vale? Ahí estamos, perfecto Y ahora hay que dibujar a Rius Aquí un Rius Un Rius Así Así Así, 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 así Lo pintamos de amarillo Y corre, 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 que te pillo ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Tengo que cerrar el negro ¡No, no, no, no! ¡No tengo tiempo, no tengo tiempo! ¡Corre, corre, corre, Rius! ¡Corre, corre, corre! Dibujamos aquí, dibujamos aquí Perfecto Ahora dibujamos en blanco el pechito Ahí estamos Y sudamos Sudamos mucho, sudamos mucho Sudamos mucho Sudamos un montón Un montón Estamos sudando un montón Y ahora pintamos de rojo un ojo Y pintamos de negro el otro ojo Y ahora de naranja Ahí estamos Pintamos el hocico Ahí estamos El pico, el pico, el pico Que diga, que diga cico Pico El pico Y la cresta aquí Ahí estamos Ahí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Perfecto Ya está, ya está, ya está Tiempo, tiempo, tiempo Bueno, voy a poner la casita Voy a hacer aquí una puerta Aquí una puertecita A ver si se me va a acabar el tiempo ahora Antes de que pueda hacer nada A ver Pintamos el cielo de azul Y de verde el suelo Ahí estamos Y ponemos una nubecita Ahí Y ahí Ahí Y ahí Pues yo creo que con esto ya está A ver qué tal A ver qué tal Dibujan ellos Pero yo creo que esto está más Más que hecho Está mejor Mejor, vamos Mejor hecho que nada, eh Corre, corre No me va a dar tiempo Hacer la ventanita del todo Ahí estamos Perfecto Perfecto Hecho Listo Y bueno Vamos a ver qué nos toca Y ahora describe esta escena Eh Parece Parece Como una discoteca, ¿no? Ah, no Rius Y Raptor Cocinan en directo Ahí estamos Están cocinando en directo Porque esto es un Están cocinando, vamos De verdad, clarísimo Alguien compró a Timba Vale, pues Una cabeza por aquí Y vamos a hacer aquí Como un carrito de la compra Hacemos como un carrito de la compra Ahí estamos Y estamos Esto es el carrito de la compra Vale, perfecto Así Y así Ah, no Así no, así no, así no Vale, y aquí adentro Ahora ponemos a Timba Y aquí ponemos a Timba Ahí estamos Ahí estamos Y aquí ha agarrado a Timba Vale, 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 vale Ponemos el pelito Vamos a poner el pelito azul Este, 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 este Ahí está, ahí está Vale, vale Me gusta como me está quedando Me gusta como me está quedando Ahora ya, pues, a la persona esta Le hacemos un ojo Otro ojo Una sonrisa Y el carrito de la compra Pues le pintamos el mango rojo Por ejemplo Le podemos pintar el mango rojo Las ruedas se las vamos a poner negras Así estamos Pin, pam, pin, pam Oye, pues está muy bien, eh No me ha quedado todo mal Voy a poner aquí Ahora unas Unas rayitas Para hacer como si fuera La, la alambrada Vamos, pues ya está Bueno, podemos ponerle un pelito Podemos ponerle un pelito Ahí estamos Le ponemos un pelito Y ahí está, perfecto Ya que he hecho una crista Me dibujo a mí mismo Va, por punto Es Rius comprando a Timba Y ahora describe esta imagen No Entramos Trolino Y Mike Con un Hot Wheels Rosa Trolino enojado Porque a Mike le sangra la nariz Ostras, chaval Vale, vale, vale Vale, Trolino Vamos un cabezón aquí grande Así estamos Trolino enfadado Ahí estamos Un ojo aquí Otro ojo aquí Ahí está Ahora pitamos el pelo de negro Ahí estamos Pitamos el pelo de negro Que lo tiene Trolino de negro Ahí estamos Ahí Y aquí Y ahora pitamos la corona La corona La coronita La coronita Aquí Pim Pam Un bocadillo de azul Ahí está Ahora pitamos la corona Y aquí podemos poner Las tres joyas rojas Que tiene Trolino Ahí estamos Ahí Y ahora ponemos aquí Y sangre de la nariz Sangre de la nariz Sangre de la nariz Ahí estamos Ahí El flequillito de Mike Y las orejas Las orejas Falta las orejas Para aquí abajo Y aquí abajo Perfecto Ahí estamos Vale, vale, vale Y Trolino Trolino que no me va a dar tiempo 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 No me da tiempo Ahí estamos Color carne en las manos Ahí estamos Perfecto Y color carne aquí Y ahí color negro Color negro aquí Ahí estamos Color negro Perfecto Y ahora describe esta escena Un señor obeso Canta ópera Por ejemplo Es que no va a ser eso Es que ya Me espero cualquier cosa de ellos Por eso pongo esas frases Porque me espero cualquier cosa de ellos Que de verdad No sé ya ni qué hacer Pues nada chicos Ahora sí que sí Vamos a empezar a ver las frases Y qué es lo que hemos dibujado Entre todos, ¿vale? Le damos a empezar, ¿eh? Mis dibujos son los mejores A ver, le doy, ¿eh? Vale, ¿eh? A ver ¿Qué? 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 ¿Qué malo frase? ¿Qué te estás comiendo? Bueno, a ver Está bien A ver, no está mal del todo Parece un dinosaurio Comiendo seis personas Pero ¿qué dibujo arena? Tiranosaurus Comiendo personas Este tío es tonto Es que es lo más tonto De este mundo Qué pedo, ¿eh? Qué pedo La madre que me marió Una ruta de Jurassic Park Sí, sí, a ver tú Yo lo he visto como es Porque son hobbits Madre mía, ¿pero por qué son hobbits? Pero porque son grandes El dinosaurio, ¿no? Eso fue lo que me llevó a mí Eso no es un hobbit Eso no es un hobbit Eso es una persona Es calmo Es calmo, ese pollo Parece un pincero Vale, le falta la cresta Vale, a ver Igual, sí Igual que qué ¿Raptor? No, no Es carita triste Es una carita triste Vale, vale Oye, pues en el primero Creo que no hemos acertado casi ninguno Bueno, por no decir ninguno Yo lo hice bien Sí, bueno Tú que has hecho lo que todos querís A ver, Mike Tu frase Mi frase Ya sé cuál es Ya sé cuál es ¿Y esto por qué? ¿Esto por qué? No entro Pero más cuadrados No entro ¿Quién es más cuadrados? Me cago en la leche A ver, le doy Todos hemos dibujado igual, eh Mike y Torino no entran en un cochecito ¿Por qué nosotros? Espérate que va a ir bien, Mike No entramos Vale, Raptor Explícame, por favor Explícame qué pone, qué pone Torino Pues escribíme lo mejor Yo pensaba que era una firma o algo Puede igual Sí, sí, es mi firma, casualmente Mike con un hobbit rosa ¿Hotwild? ¿Hotwild? ¿Qué bien escrito está? ¡Bien, bien, Ateni! Esto me ha llegado a mí, mira Mira la cara Es que ¿Dónde es que es eso? Una carroza No sé qué, qué qué sé yo ¿Qué carajo es eso? Muy bien, Trolino He tratado lo que he hecho lo mejor A ver, Timba ¿Qué has puesto? Ya sé cuál es Ya sé cuál es Mira Malombad que no me ha tocado Yo no sé qué Mayo coreano A ver ¿Qué está pasando? Es buenísimo ¿Qué? Pero Oye, nos van a hacer sur el vídeo Verás tú el vídeo A mí me ha llegado esto Esto es una persona Esto es una persona Obesa Claro Que me llega a esto ¿Qué te digo? Bueno, a ver De lo primero a esto Tampoco hay mucha diferencia A ver Yo creo ya que era mayo El último este Buah, chaval Se nos ha ido completamente A ver, Lina ¿Estás lista? Mal tuyo A ver, Lina Este me ha tocado a mí Timba se duerme haciendo la compra La madre Creo que también sé cuál es No, porque Mira lo que me ha pasado Es que yo no entendí Es que me ha tocado describir esto Este es el que me ha llegado a mí Alguien compra a Timba Y claro, ya me he hecho esto Ah, pues parecido, ¿eh? Aquí no me da tiempo escribiendo Del, ¿del qué? Del mercado Vale, sí, claro A ver, ¿qué quiere que haga? Un carro ¿Te has fijado que el Mercedes va al revés? Lo han puesto 20 veces ¿Te has fijado que el Mercedes va al revés? Va a marcha atrás Va a marcha atrás del Mercedes Es que es un carro del Del Vale, vale Es del Mercedes Pero Timba se pi ¿Pero por qué tiene pi's? ¿Dónde se ve eso? Pippi Ah, Pippi Pero del coche Madre mía A ver, a Zenyx El tuyo ¿Pero qué, tío? ¿Pero por qué? ¡Hanme tocado dibujar eso! Ya sé cuál es Ahí, ahí, ahí Vale Yo ya sé que han puesto ahora Porque es el que me ha venido a mí Seguro que lo han puesto líder ¡Sí! Este es el que me ha llegado a mí ¡Me está cogiendo la lengua! ¿Qué pasa? ¿Y este lo he cerrado yo? Japones 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 ¿Qué Japones? ¿Qué Japones? ¿Qué Japones? A ver, Raptor Ahí está No Está bien, está bien tocando Escúchame, escúchame Yo he puesto esto Mira ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cocina? ¿Qué escenario? Pero si es claramente un escenario ¿Qué escenario? ¿Qué escenario? ¿Por qué estaban cocinando en directo? ¿Pero por qué me estaban cocinando a mí? Es una moto Es un impostor ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué? No tiene nada que ver No Oya ¿Qué? Se le cae la olla y le protege Se empuja a alguien para cocinarlo en una olla Madre mía Escúchame, vamos al último Que yo creo que este va a ser el que nos dé la razón En que somos unos dibujantes excelentes No creo, ¿eh? Yo creo que tampoco A ver Vale, este es el que me ha llegado a mí Y he dibujado yo el primero Ahí estamos, ¿eh? Rius sudando en una hacienda Bien, está bien hecho Vale, de momento estamos bien, ¿eh? A ver, Mike ¡Pero Mike! ¿Qué dije? ¡Una seta! ¿Una seta por qué? Se casa, pones en casa ¿Qué te pones en casa? ¡Ya! ¡Ya le he tocado con lo que era eso! ¡Pero qué ha pasado aquí! ¿Qué ha pasado aquí? Este tío no te equivoco era eso ¿Cómo que es esta casa? ¡Te quiero! ¡Es prédil! ¡Es prédil! Se casa con una seta Rius diciendo Te quiero una seta cristiana ¡A una seta cristiana! ¡A una seta! ¡Pues nada, gente! Ya habéis visto que somos pésimos dibujando Y sobre todo respondiendo Así que nos vemos en otro vídeo de GartigFord Muchas gracias por vernos Suscríbete a todos los canales que les deis a la descripción ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Adiós! ¡Chau! 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 ¡Chau!